Hoy vamos a empezar una serie de improvisación y música moderna. Es algo que me habían pedido algunos suscriptores, así que hoy vamos a darle comienzo a esta serie. Iremos poquito a poco aprendiendo los pasos necesarios para poder llegar a tocar canciones de música moderna, o la música que a ti te guste, o la música que tú escuchas, y poder desarrollar un pequeño solo sin agobios, con sentido y de manera estructurada. Al igual que el curso de piano desde cero, hay que pasar por unos pequeños pasos teóricos siempre antes, que luego nos servirán para desarrollar una práctica. Así que hoy vamos con cómo montar acordes. Aunque parece una tontería y para que nadie se pierda, lo primero es decir que un acorde está formado por tres notas. Por ejemplo, esto. En este caso es el acorde de do mayor, pero bueno, ya llegaremos a ello. Lo dicho, un acorde son tres notas, las que tú quieras. ¿Y dos notas no podría ser un acorde? No, dos notas es un intervalo. ¿Un qué? Un intervalo. Notas ustedes, muy fácil. Un intervalo es una distancia entre dos notas. Un intervalo es una distancia, pues en música, un intervalo es una distancia entre dos notas. Los acordes de la música que solemos escuchar están formados por terceras. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, de do a mi. Do, mi. Si cuento de manera normal, sería uno, dos y tres. A esto es una tercera. Por ejemplo, do, fa, uno, dos, tres, cuatro. A esto se le llama una cuarta. Y así con todas. Do, sol, una quinta. O do, re, es una segunda. ¿Vale? Ya está. En música, un intervalo es una distancia entre dos notas. Y el nombre del intervalo viene dado por esa distancia. Un buen ejercicio a hacer para practicar todo esto es pensar dos notas al azar. Decir dos nombres. Por ejemplo, do, la. Y calcular lejos del piano o cuando estés en la cama. Do, la. Pues vas contando y ves que es una sexta. Y así con notas las que tú quieras. Mi, sol y demás. Y eso hace que la cabeza empiece a funcionar. Es agotador, pero es un muy buen ejercicio. Para el capítulo de hoy solo vamos a necesitar aprender dos cositas. ¿Qué es una tercera? Que es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, do, mi. ¿Y qué son los semitonos? Bueno, y tonos. Son tres cositas. Es muy fácil. Los semitonos es lo siguiente. La distancia más corta que se puede recorrer en el piano es un semitono. Por ejemplo, de do a re bemol. O a do sostenido. Esto es un semitono. Es la distancia más pequeña que puedo hacer. Luego, si hago así, esto es otro semitono. Otro, otro. ¿Y ahora qué pasa aquí? Si os fijáis, no hay tecla negra. Entonces, de mi a fa es un semitono. Y así con el resto de cosas. Por ejemplo, de fa a fa sostenido. Sol sostenido a la es un semitono. De aquí a aquí sería un tono. Porque hay una nota en el medio que es semitono. Semi es la mitad de... Bueno, semi es mitad. Entonces, semitono es la mitad de un tono. O sea que dos semitonos hacen un tono. Tranquilidad. Sé que es un poco lío, pero ya está. Solo es esto. Sol la bemol es un semitono. Y sol la es un tono. Porque un medio más medio, uno. ¿Vale? Por ejemplo, do re es un tono. Re mi es un tono. Mi fa es medio tono. Y ya está. También pasa en el si do. Son los dos puntos donde hay medios tonos. Entre mi fa y si do. Y luego, pues, entre cualquier nota y la tecla negra. Más o menos, cualquier cosa me podéis escribir. ¿Vale? Medio tono o semitono es el paso más pequeño que podemos hacer. Y un tono es dos semitonos. Ya está. Vale. Ahora, vamos a aplicarlo a lo que quiero aprender hoy. Que es los acordes. Vamos a verlos. Luego os daré un truquito para calcular todo esto más fácil. Pero quiero que lo trabajéis primero así. Y luego con el truquito. O los truquillos que tengo preparados. El 80% de los acordes de la música que escuchamos. Si no, más. Depende de la música que escuches. Están hechos con dos tipos de acordes. Y a lo mejor lo has oído ya por ahí. Los acordes mayores y los menores. Los mayores son los que se suelen decir que suenan alegre. Y los menores son los que se le dice que suenan triste. Bueno. Yo os lo digo para que, bueno, pues, si os ayuda que lo sepáis. ¿Cómo se forma cada uno? Muy fácil. Vamos allá. Los mayores. Los mayores se forman. Como he dicho antes, son distancias de terceras. Por ejemplo. Do. Mi. Esto es una tercera mayor. Da igual. Es una tercera. Ya veremos lo de mayor y menor. Pero bueno. Y monto otra tercera. De aquí a aquí. Por ejemplo. ¿Vale? Perdonad la digitación, pero es para que se vean lo mejor posible las teclas. ¿Vale? Entonces. Do. Mi. Sol. Esto es un acorde. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Pues hay. De do a re un tono. De re a mi un tono. O sea que de aquí a aquí hay dos tonos. ¿Vale? Do. Mi. Es una tercera mayor. Dos tonos es una tercera mayor. Ya está. Y de mi a sol hay un medio tono y un tono. Es decir. Un tono y medio. Todos los acordes mayores se forman así. Con dos tonos y luego un tono y medio. Dos tonos. De do a mi. Y luego de mi a sol un tono y medio. Vamos a intentarlo con otro acorde. Por ejemplo. Desde fa. Dos tonos. Pues aquí hay medio. Aquí hay medio. Esto es uno. Aquí hay medio. Aquí hay medio. Esto es dos. Pues esta. ¿Vale? Y ahora me hace falta un tono y medio. Pues de aquí a aquí yo sé que hay un tono. Porque esto es medio y esto es medio. Uno. Y de si a do. Como no hay tecla negra. Es medio. Pues ya está. Tono. O sea dos tonos. Un tono y medio. Este es el acorde de fa mayor. ¿Vale? El de antes era el de do. Fijaos que el que le da el nombre es la nota de abajo. Do mayor. Fa mayor. Otro más. Vamos con sol. Sol. Dos tonos. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Sí. Vale. Y ahora un tono y medio. Ya tengo medio aquí. Y ahora uno. Re. Sol si re. Sol mayor. Más o menos. Vamos a uno un poquito más difícil. Vamos a probar el re. Vamos allá. Re. Tengo que buscar dos tonos. Uno. Medio. Necesito medio más. O sea que me voy a la tecla negra. Al fa sostenido. Re. Fa sostenido. Y ahora un tono y medio. Aquí hay medio. Más uno. Uno y medio. Re. Fa sostenido. La. Este es el acorde de re mayor. ¿Vale? Así con todo. Quiero que investiguéis. Intentéis formar todos los acordes que podáis. Estos son más o menos los más fáciles. Y hay algunos más difíciles. Por ejemplo los que empiezan en tecla negra. Pero es un buen ejercicio intentar hacerlo. Yo lo que os voy a dar es una lista de todos los acordes como se forman en el piano. Os dejaré un enlace abajo para que os la descarguéis. Pero me gustaría que intentárais no mirarlo a la primera. Sino voy a ver este acorde. Lo intento hacer y luego lo compruebo. Que os sirva de comprobación. No de me la voy a estudiar desde aquí. Porque eso hará que bueno. Pues luego sea más difícil hacer el resto de cosas que quiero hacer. Necesito que hagáis el esfuerzo de ir calculando. Porque luego cuando hagamos inversiones o otro tipo de acordes. Esto tiene que ir más o menos claro. Sin ser súper complicado. No haremos nada súper complicado. Pero esto tiene que ir quedando claro. Os paso la lista de acordes. La descargáis. Y así os sirve para comprobar que vais bien. Acordes menores. Súper fácil. Es igual que antes. Por ejemplo empiezo en do mayor. Pues la única diferencia que hay entre un acorde mayor y uno menor. Es la nota del medio. Si esta es mayor. Si la del medio la bajo medio tono. En este caso aquí. Al mi bemol. Es do menor. Fijaos la diferencia entre cómo suena el acorde mayor. Y luego el acorde menor. ¿Vale? Ya está. Lo demás es todo igual. Entonces si te sabes todos los acordes mayores. Calcular los menores es muy fácil. Voy a volver a hacer fa mayor. ¿Vale? Era esto. Si quiero hacerlo menor. Lo único que tengo que hacer es coger la del medio y bajarle medio tono. Y ya está. Para sol igual. Sol mayor. La del medio y medio tono. Esta es la manera rápida de verlo. ¿Cómo se puede calcular? Pues en realidad es... La distancia es una tercera menor. Es decir, un tono y medio. Y luego dos tonos. Los mayores eran dos tonos y luego uno y medio. Estos son un tono y medio y luego dos tonos. O sea, al revés. Y ya está. Vamos a calcularlo. Por ejemplo. De do a mi bemol. Do a re hay un tono. Re a mi bemol hay medio tono. Y de mi bemol a sol tiene que haber dos tonos. Vamos a hacerlo por semitonos que creo que es más fácil. De aquí a aquí hay medio. De aquí a aquí hay medio. O sea, que ya llevo uno. De aquí a aquí hay medio. Y de aquí a sol otro medio. O sea, dos. Y ya está. ¿Vale? Esto es do menor. Por ejemplo, la. Vamos a hacer el de la. Luego os voy a dar una base para que vayáis practicando acordes. Y que no sea ir haciendo acordes sueltos. Sino que os suene un poquito mejor. Con una batería, un bajo. Para luego también la usaremos para improvisar. Pero ya llegaremos a ello. Vamos a calcular la menor una última vez. Uy. Lo he tocado antes de tiempo. La. Un tono y medio. Uno. Y medio. Porque recordad que aquí como no hay teclas negras. Solo es medio. Pues uno y medio. Y ahora me hacen falta dos. Pues de aquí a aquí hay uno. Y de aquí a aquí hay otro. O sea que la menor es. Ahí está. Bueno, si se cuela algún ruido de los vecinos. Lo siento. Están, no sé. Haciendo mudanza o algo así. ¿Vale? Bueno, pues ya está. La menor es esto. Y así con todos los acordes. Por ejemplo, alguno que era difícil. El de re mayor de antes. Hacerlo re menor es más fácil. Recordad que bajo la del medio. Re menor es esto. Que es todo teclas blancas. Es mucho más fácil. ¿Vale? O sea que bueno. Ese es como el trabajo de esta semana. Hasta que veamos el siguiente vídeo de improvisación y teclado moderno. Y ahora vamos a ir un poquito a la práctica. Pero antes de la práctica, los pequeños truquitos. El primero era el que ya os he dicho. Para calcular el acorde menor o el mayor. Si me sé la menor, por ejemplo. Bueno, si me sé el sol mayor. Calcular el menor es muy fácil. Solo hay que bajar la del medio aquí. Si lo subiera al revés. Por ejemplo, imagínate que yo me sé la menor. Pero no me sé la mayor. Yo sé que la menor es este. Si quiero hacerlo mayor. Lo que tengo que hacer es lo contrario. Subir la del medio. Lo hago más grande. Entonces, esto es la mayor. Esto es la menor. Ya está. Ese es como un pequeño truco. Que te puede servir para calcular uno. Si te sabes el otro. Bueno. Otro que realmente sí que es otro truquillo. Que vale para todos los acordes. Y que te puede ser más útil. Sobre todo cuando empieces con los acordes de teclas negras. Por ejemplo. Re bemol mayor. Es esto. Y calcularlo. Bueno. Pues no es tan fácil. Pero. Es más fácil si solo tienes que calcular una de las notas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el truco es. Si la nota de abajo es tecla blanca. Por ejemplo. El do. La de arriba va a ser blanca. Sol. Yo cuento do, re, mi, fa, sol. Vale. Pues es do y sol. Si la de abajo es blanca. La de arriba es blanca. Y ya solo tengo que calcular la del medio. Por ejemplo. Uno difícil. La bemol. Vale. Pues la. La, si, do, re, mi. Voy al mi. Como la de abajo es negra. La de arriba tiene que ser negra. Y ahora si lo quiero hacer mayor. Pues ya cuento dos tonos. Si lo quiero hacer menor. Ya cuento uno y medio. ¿Vale? Esto es la bemol mayor. Esto es la. Perdón. Esto es la bemol menor. Esto es la bemol mayor. Si la de abajo es tecla negra. La de arriba será tecla negra. Si la de abajo es tecla blanca. La de arriba será tecla blanca. Y vale para todos los acordes. Menos. Para el si. Para los que sean si. Si mayor o si menor. Y los que sean si bemol. Si bemol mayor. Si bemol menor. ¿Por qué? Porque pasan por los dos semitonos. Fijaros. Como aquí estoy pasando por uno. Y aquí por el otro. Me está afectando a las dos notas. Entonces. Ahí no funciona el truco. Igual pasa en si bemol. Para el resto de acordes. Por ejemplo la. Y aquí ya no pasa por este semitono. Si pasa por este. Pero no por este. Ya no me afecta. Igual que en el sol. Solo me afecta en una de las notas. Ya está. La de abajo del mismo color que la de arriba. Salvo en si bemol. Y en si. ¿Vale? ¿Por qué canciones puedes empezar a practicar? Puedes empezar a practicar por las que quieras. Entras en internet. Pones la canción que te guste. Pones acordes. Y ahí te vendrán los acordes. Y ya puedes empezar a practicar. Cuando te ponga. Ya veremos el cifrado americano. Y el cifrado normal. Cuando te ponga sol. Pues es sol mayor. Cuando te ponga sol m. Pues es sol menor. Y así. A practicar con las canciones que te gusten. Pero yo os voy a dar. Canciones para ir practicándolo de manera ordenada. Porque a lo mejor hay una canción que te gusta. Pero todos los acordes son muy complicados. Entonces bueno. Luego ya iremos haciendo también canciones un poco más conocidas. Pero bueno. De entrada. Yo os voy dando unas bases. Y lo que quiero es que también pruebes con alguna canción tuya que te quieras aprender. Vamos con la base que yo os voy a dar. He elegido unos acordes sencillos. Y la progresión. Una de las progresiones más usadas y con más éxito de la música pop. Incluso alguna música clásica también tiene esta progresión. Y es lo bueno que tiene es que ya suena bien. Y estamos súper acostumbrados a escucharla. Así que seguramente os sonará más o menos bien. ¿Vale? Y lo que he conseguido con la base que os voy a dar. Que os la descargaréis también en la misma página de los acordes. En esa página estará la lista de acordes. Y la base para tocar. ¿Vale? El audio. Todos los acordes son teclas blancas. Son acordes más o menos sencillos. Estamos en una tonalidad de do mayor. O sea que más o menos. Yo creo que os costará un poquito menos. Los acordes son estos. Ahora os pongo también el cifrado. Que es como se llama esto. Está en cifrado americano. Pero yo os lo voy a ir diciendo. A lo mejor si me da tiempo os lo pongo también. Os lo anoto. De todas formas si tenéis dudas. Si me da tiempo a corregir el cifrado. Os lo hago. Si no me ha dado tiempo. Me lo podéis preguntar en los comentarios. Y os digo qué letras cada acorde. Pero ya está. Ahora os lo explico. Lo vamos haciendo. Quiero que practiquéis. La base que os voy a dar. Con el cifrado que os voy a dar. Con las dos manos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos. El pianista toca. El acorde en la mano derecha. Y en la izquierda hace el bajo. No sé esto lo que vamos a hacer. Pero más adelante a lo mejor sí. Y otras veces lo que haremos será. La mano izquierda hace los acordes. Y la derecha improvisa. O toco una melodía. ¿Vale? Por eso quiero que estéis acostumbrados. A hacer los acordes en las dos manos. Los acordes son estos. Do mayor. Lo voy a hacer con las dos manos. Para que lo tengáis. Y luego hacéis. Una mano primero. Y luego otra. No hace falta que hagáis las dos juntas. Pero yo lo hago a la vez. ¿Vale? Do mayor. Ahora. Sol mayor. Lo voy a hacer hacia abajo. Podría ser. Lo voy a hacer aquí. Do mayor. Lo voy a hacer hacia abajo. Sol. Mayor también. Ahora vamos a la menor. Solo subir una. Todo. Y ahora bajo a fa. Cuento dos para abajo. Do. Ahí. Ya está. Y se vuelve a hacer. Do. Sol. La. Fa. Esta es la primera parte. Se repetiría. ¿Vale? En la grabación esto se repite. Y cuando acabe esa parte. Vamos a la segunda parte. Que es. Re menor. Fa mayor. La mayor. Y sol. Lo vuelve a hacer. Porque lo vuelve a hacer la partitura. Re. Subo dos. Fa. Subo otros dos. La. Y ahora bajo uno. Y ya está. Y se vuelve al principio. Y todo esto se hace. Creo que en la base os lo he puesto tres veces. Para que podáis practicar sin tener que estar dándole a play todo el rato. En cuanto a la progresión. Que es la famosa es el. Esta. Os voy a dejar. A ver si puedo por aquí. Un enlace a. Pues una gente que hizo como un vídeo. Usando. Ya tiene unos años. Pero. No sé. A lo mejor tiene cien canciones. Pequeños fragmentos de cien canciones. Súper famosas. Generalmente de pop. Rock. Usando. Es el que tienen. Que usan esa progresión. Seguramente. Hay alguna que conoces. Y que seguramente alguna de ellas te gustará. Por si quieres practicarlas. Ya te vale este cifrado. ¿Vale? O sea. Ya son estos acordes. Así que bueno. Os voy a dejar el enlace. Si no puedo arriba. Os lo pondré abajo. Y le echáis un ojo. A ver si os gusta. Además es bastante gracioso ese vídeo. O sea. Que os lo recomiendo. Y creo que no me dejo nada. Si tenéis alguna duda. Escribidme. Porque lo estoy haciendo un poco así. Sobre la marcha. O sea. Que. Nada. Este curso va a ir un poco. El objetivo es. Aprender a improvisar. De manera. Más o menos sencilla. Poquito a poco. Pero estos son los primeros pasos. Sé que son un poco teóricos. Pero ya veréis que. Luego pues se vuelve. Espero. Más lúdico. E igual de didáctica. Se me olvidaba. Que no había explicado. Cómo suenan los acordes. Con la base. Y ya me iba. Lo pongo. Para que veáis. Cómo lo tenéis que hacer. Con la base sonando. Para que la escuche. Cómo lo tenéis que hacer. Cómo lo tenéis que hacer. Bueno, esto es la primera sesión, cualquier cosa me escribís, algunas recomendaciones de canciones que yo usaría, aparte de la base que os acabo de dar y la que a ti te guste, puede estar como más centrado un poco en el jazz, los estándares que te podría recomendar son All of Me, que es bastante típico, Blue Monk, Bax Group, o bueno, ese tipo de estándar. Luego hay algunos estándares que tienen más o menos casi todo el tiempo estos acordes como Alice in Wonderland o algo así, pero bueno, Autumn Leaves, por ejemplo, es bastante típico también, pero bueno, por lo menos con esos tienes para empezar, si te apetece entrar un poco más por el blues y el jazz. ¿Qué quieres más moderno pop? Pues a lo mejor Imagine de los Beatles o The Scientist de Coldplay o All of Me, pero no el de jazz sino de John Legend, por ejemplo. Tiene unos acordes más difíciles pero son muy poquitos y es fácil de aprender y además nos vale para otras canciones. Entonces, bueno, estas son como pequeñas recomendaciones por donde ir tirando cualquier duda o si tenéis otra que digáis, oye, pues esta es mejor o esta me ha ido a mi bien o yo estoy haciendo esta. Espero saber de vosotros en los comentarios. Ahora sí, a estudiar y nos vemos en el próximo.